Te buscaba ya el viento al día en la noche Pero no te pude encontrar, no Veo tu rostro sonriendo en las luces Creo que te extraño de más Otra vez te marchas de aquí Sin decir adiós tampoco hasta luego Ahora no me siento igual sin ti No puedo dormir aunque pase el tiempo Tú por allá y yo por aquí Esa distancia duele por dentro Luego pides regresar y vuelvo a caer entre tus dedos De más De más De más Extraño de más De más De más De más De más Extraño de más Te buscaba ya el viento al día en la noche Pero no te pude encontrar, no Veo tu rostro sonriendo en las luces Creo que te extraño de más Te buscaba ya el viento al día en la noche Pero no te pude encontrar, no Pero no te pude encontrar, no Veo tu rostro sonriendo en las luces Creo que te extraño de más Te buscaba ya el viento al día en la noche en la noche Pero no te pude encontrar, no Veo tu rostro sonriendo en las luces Pero tu rostro sonriendo en las luces Gracias por ver el video.